Es por esto, por lo que se dice que donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Hola que tal amigos de YouTube, bienvenido, les saluda Real Forever. Señores, vamos a hablar de lo que ya son las monedas de experiencia de la semana número 4 en este caso. Así que nada, quédate hasta el final del video y encontrarás todas las ubicaciones de las monedas de experiencia de la semana número 4. Te dejo con la intro e iniciamos con el video. Bueno, te recuerdo primeramente que no tendrás un orden numérico, se podría decir, de todas las monedas de experiencia. Pero aquí te mostraré todas las ubicaciones de la moneda de experiencia, tanto verde, azul y morada de la semana número 4. Recuerda que debes de equiparte o conseguir, ya sea un chopa, si andas con tus amigos, tener un chopa a mano para poder encontrar estas ubicaciones bastante rápido y mucho más fácil. Así como lo he hecho yo, con el pescado jugador y con Tío Yoyo, que han sido pues en verdad, la persona que han estado conmigo en la partida. Y principalmente el pescado, un saludito brother, que ha sido la persona que sabía, pues ya ha memorizado todas estas ubicaciones. Ya que está nivel 115 y pues siempre se anda buscando toda la moneda de experiencia. Aquí en albercaza adormecida, en esta ubicación, vamos a encontrar esta otra moneda verde. Tal y cual como te digo, no hay un orden de esta. Solamente te muestro todas las ubicaciones por si anda por aquí, por la zona, pueda encontrarla y así pueda ir completando todas esas monedas de experiencia o obteniendo todas esas monedas de experiencia de toda la semana. Parte de atrás de lo que es ya parque placentero, si aquí, tal y cual como se ve, vas a encontrar dos monedas de experiencia de esta semana número 4. Primeramente vas a encontrar la moneda verde y también la moneda morada. Recuerda que debes de tener suficientes materiales ya en lo que respecta a tomar la moneda morada, porque esta se dispersa por todos los alrededores y puede ser un poco tedioso al momento de agarrarla si no llevas materiales. Ya más adelante te vas a dar cuenta el por qué te recomiendo llevar materiales. Aunque ya en esta etapa de la temporada sé que todos saben el por qué para la moneda morada se necesita llevar materiales. O bueno, tener en cuenta señores que se le agradecería un montón si le dejan un hermoso like a ese video, ya que hemos subido un video de la moneda de experiencia y ha sido bien apoyado. Entonces pues también me gustaría ver aquí de cada vista un like, cosa que sé que es un poco difícil, pero bueno, agradecería que todos puedan apoyar con un hermoso like, ya que en verdad me ayudan bastante y me motivan a seguir trayendo más este tipo de contenido para ustedes. Como ustedes ven aquí no tenía materiales, no pude sostener la moneda y de igual manera pues uno de mis compañeros me construyó adelante y pudo atajar la mayoría, pero igual tuve que arriesgar mi vida bajando hacia las demás que habían caído hasta abajo para poder conseguir la misma. Señores, tener pendiente que el chopa, como les dije, es sumamente importante para desplazarlo mucho más rápido y alcanzar la mayor cantidad de moneda en una sola partida. Si vienes aquí a Ciudad Comercio en este edificio, aquí detrás vamos a encontrar este curioso, ¿no? Pensé que lo había visto, o sea, pensó que yo lo había visto y se fue hacia atrás cuando yo simplemente lo vi cuando estaba editando el video. Aquí en esta cabeza de venado o no sé ya cómo le llamarán ustedes, van a encontrar esta moneda de experiencia, sí, moneda azul, como les dije, no es tan ordenada, pero sí, aquí están todas las ubicaciones para que ustedes puedan visitarla y disfrutar de esa experiencia extra que nos sirve de mucho. Parte atrás de la zona de Campo Calígena vamos a encontrar estas dos monedas, una verde y una azul. Sí, como ven aquí en este equipo de sonido, aquí en este espacio del DJ, vamos a encontrar la moneda azul. Hay que picar en todas las ubicaciones que hay moneda azul, hay que picar porque ésta ya se encuentra como un poco más escondida, para que pues no sea un poco más ya como difícil y todo eso, encontrarla, pero simplemente con pegarse hacia ella ya estaría tomando la moneda de experiencia, pero tienen que tener en cuenta que a veces al momento que no les pegamos no se coge, o sea, no adquirimos la moneda, pero ya si nos movemos un poco alrededor de ella, podremos obtener la misma. Aquí en esta parte vamos a encontrar que si ven bien, la primera moneda que encontramos verde está muy cerca de esta ubicación, ya ustedes podrían ordenarse ahí, pasar por ahí, por esta ubicación y también conseguir esta morada que están bien cerca. Pido disculpas si no la ordené pues la más cerca, lo más cerca posible, pues ya para el próximo video de esta de la moneda, trataré de hacerlo, sí, como lo hice en el video anterior de la moneda, o bueno, aquí va a encontrar esta moneda y recuerden llevar material suficiente para poder conseguir esta moneda, o sea, la máxima cantidad posible de la misma, ya que al momento en que adquirimos todas las monedas moradas, nos dan una cantidad extra de experiencia, no se ven, sí, y al momento en que cogemos la última moneda de esta misma, nos dan un extra de experiencia, al momento en que cogemos esta que es la última, vamos a ver que se nos suman experiencia extra, por coger el combo de la moneda, como ustedes ven señores, aquí parte atrás de lo que ya es la ciudad de albercas adormecida, en este lado de esta carretera, aquí le marco la ubicación, vamos a encontrar, picando este poste, vamos a encontrar esta moneda de experiencia, muy cerca de aquí, y vamos a encontrar otra moneda azul, recordar que hay que quedarse un poco, unos segunditos cerca de ella, para que la misma así pueda ser obtenida, como se ven, siempre con un chopa, nos dirigimos por todas las ubicaciones, realizando esto, este recorrido, para encontrar la máxima cantidad posible, como ustedes ven en esta bomba, o esta estación de gasolina, que es donde podremos suplir nuestro vehículo de combustible, al momento que estén disponibles, picando este ventilador, o no sé ya yo como se llamará, pero bueno, vamos a encontrar esta moneda de experiencia, agradezco a todos los que se han quedado hasta este punto del video, si, agradezco si le dan un hermoso like, si son nuevos que se suscriban, que también me apoyarían bastante, llegando aquí, a mitad de este lago, vamos a encontrar picando esta canoa, o este botecito, picando este vamos a encontrar la última moneda de experiencia azul, que está en este video, pues bueno señores, espero que este video les sirva de ayuda, nos vemos y hasta la próxima.